El modelo atómico de Sommerfeld es una modificación del modelo atómico de Bohr. El modelo atómico de Sommerfeld fue propuesto en el año de 1916 para analizar los diferentes mecanismos y funcionamientos que tienen los átomos y las partículas subatómicas en la energía, la materia, la naturaleza y el universo. El modelo atómico de Sommerfeld está basado en diferentes postulados de la teoría de la relatividad de Albert Einstein. A partir de todos estos conceptos y definiciones apareció la modificación del modelo atómico de Bohr, que Sommerfeld lo desarrolló en un nuevo modelo atómico. Entre los diferentes conceptos, definiciones y postulados del modelo atómico de Sommerfeld podemos encontrar y definir que, según este científico, el electrón tiene la misma velocidad de la luz al momento de girar en las órbitas del átomo. También el científico Sommerfeld en sus postulados que desarrolló en el modelo atómico sostenía que el electrón tiene diferentes procesos y mecanismos y se lo puede definir mediante niveles y subniveles de energía. Hay que considerar que el modelo atómico de Sommerfeld es una modificación teórica y experimental del modelo atómico de Bohr. Y en esto aparecen nuevos procesos gráficos para analizar el comportamiento de las partículas subatómicas en el átomo. Entonces, el modelo atómico de Sommerfeld también desarrolla una nueva gráfica para analizar este funcionamiento. Hay que considerar que en otros modelos atómicos, como es el caso del modelo atómico de Sommerfeld o el modelo atómico de Rutherford, se define y se grafica a los electrones mediante órbitas circulares. Ya en el modelo atómico de Sommerfeld, también existen diferentes aspectos geométricos para graficar el funcionamiento de las partículas subatómicas en el átomo. Y es por esta razón que Sommerfeld utiliza la elipse para graficar el mecanismo del electrón en el átomo. Entonces, el científico Sommerfeld modifica el modelo atómico de Bohr mediante los postulados que desarrolló Albert Einstein en su teoría de la relatividad. Hay que considerar que el científico Einstein, en su teoría, ya definía cómo es el proceso de la velocidad de la luz en el espacio y el tiempo. Y es por esta razón que Sommerfeld, en sus investigaciones científicas sobre los átomos y las partículas subatómicas, sostenía que el electrón tiene la misma velocidad de la luz, que equivale a 300.000 kilómetros sobre segundo. También hay que analizar que Sommerfeld propone un nuevo concepto sobre el átomo y gráficamente existe un nuevo proceso. Todo esto lo desarrolla el científico Sommerfeld a base del gran avance científico y tecnológico que ya se da en el año de 1916. Hay que considerar que otros modelos atómicos que se desarrollaron antes del año de 1916 no tuvieron muy buenos fundamentos y esto se da porque no tenían la tecnología necesaria para analizar el mecanismo y el funcionamiento del átomo en la naturaleza y el universo. Sommerfeld utiliza diferentes herramientas tecnológicas para analizar el funcionamiento de los átomos y específicamente de los electrones. Y podemos concluir que en el modelo atómico de Sommerfeld existe una nueva representación gráfica de las partículas subatómicas y se da paso a una nueva investigación científica sobre el átomo, considerando que el modelo atómico de Sommerfeld aparece en una de las mejores generaciones científicas que ha tenido la ciencia y la humanidad. Ya en el año de 1916, que fue el año que se publicó el modelo atómico de Sommerfeld, habían otros científicos que también desarrollaron sus teorías reconocidas dentro de la física, como es el caso de la mecánica cuántica y la teoría de la relatividad. Es por esta razón que el modelo atómico de Sommerfeld es uno de los modelos atómicos más importantes dentro de toda la historia de la investigación científica sobre los átomos, ya que se basó en otras teorías que también querían analizar el comportamiento de los átomos y las partículas subatómicas en el universo. El modelo atómico de Sommerfeld se lo puede representar mediante tres aspectos, los cuales son el teórico, el experimental y el gráfico. Además, que el modelo atómico de Sommerfeld es primordial para la ciencia y las investigaciones que se desarrollan sobre la energía, los niveles y los subniveles de los átomos y las partículas subatómicas, específicamente de los electrones. El modelo atómico de Sommerfeld es una modificación del modelo atómico de Bohr. Este modelo atómico sirve para analizar los diferentes procesos y mecanismos de los átomos y las partículas subatómicas. Este modelo atómico es primordial para la investigación científica que se da sobre los mecanismos y el funcionamiento del átomo y sus partículas en la naturaleza y el universo. Hay que considerar que el modelo atómico de Sommerfeld se basó en los postulados de la teoría de la relatividad de Einstein. A partir de las investigaciones científicas que hizo el físico Albert Einstein, el científico Sommerfeld tomó estos postulados para basarse y desarrollar también experimentos, leyes, teorías y ecuaciones que expliquen el funcionamiento del átomo y sus elementos. Hay que considerar que este modelo atómico modifica diferentes aspectos teóricos que propuso Bohr en su modelo atómico. Este modelo atómico aparece en el año de 1916 cuando ya se postulan diferentes teorías sobre el funcionamiento del universo. Es por esta razón que el siglo XX es considerado como una de las generaciones más importantes de la ciencia a lo largo de toda la historia, ya que se dieron grandes descubrimientos dentro de la física, la química, la biología y otras ciencias. El modelo atómico de Sommerfeld en uno de sus postulados sostiene que los electrones tienen la misma velocidad de la luz. Esto se da ya que el científico Sommerfeld se basó en la teoría de la relatividad de Einstein. El científico Einstein propuso en su teoría la ecuación E es igual a MC al cuadrado. Esta ecuación matemática es considerada como una de las ecuaciones más importantes dentro de la investigación científica del espacio y el tiempo que se desarrolla para analizar el mecanismo del universo. En esta ecuación, E es energía, M es la masa y C al cuadrado es la constante de la velocidad de la luz al cuadrado que equivale a 300.000 kilómetros por segundo. Es por esta razón que el científico Sommerfeld al investigar la teoría de la relatividad de Einstein se dio cuenta que la luz equivale matemáticamente a este resultado que es 300.000 kilómetros sobre segundo. Dentro de la física teórica y la física cuántica la velocidad de la luz es insuperable. Significa que ningún sistema físico, planeta, planetoide, astro, asteroide, galaxia, agujero negro, agujero de gusano, agujero blanco u otro objeto cósmico puede sobrepasar esta velocidad. Es por esta razón que dicen dentro de la ciencia que la luz es el objeto más rápido que hay en el universo. Entonces Sommerfeld estudió esta ecuación y esta definición matemática que propuso Einstein en su teoría de la relatividad y sostuvo que el electrón tiene la misma velocidad de la luz. Es por esta razón que cuando observamos un gráfico de un átomo podemos evidenciar al núcleo atómico a las órbitas y a las partículas subatómicas que giran alrededor del núcleo atómico. Y podemos concluir que en el modelo atómico de Sommerfeld en uno de sus postulados sostiene que el electrón tiene una velocidad de 300.000 kilómetros por segundo que es lo mismo a la velocidad de la luz y que gira tan rápido en las órbitas del átomo. Este es un postulado completamente primordial dentro de la ciencia para analizar los diferentes aspectos. Ya a partir de este modelo atómico se define la velocidad del electrón en el átomo lo cual es una gran ventaja para analizar el mecanismo y el funcionamiento de las partículas subatómicas específicamente el electrón en el átomo. Otro postulado que propuso Sommerfeld en su modelo atómico es que los átomos específicamente específicamente las órbitas ya no tienen formas circulares sino que también tienen formas de elipses y esto fue un gran avance dentro de la ciencia. básicamente así se representa al modelo atómico de Sommerfeld es la representación gráfica en los experimentos que se desarrollan sobre este modelo atómico. Por lo general al átomo se lo representa de esta manera que es el modelo tradicional o la gráfica que los científicos utilizan para analizar la masa atómica el núcleo atómico las partículas subatómicas y las órbitas. Sin embargo ya en el modelo atómico de Sommerfeld la gráfica es completamente distinta a esta ya que las órbitas en donde están presentes los electrones ya no son circulares sino que tienen forma de elipse que es una forma geométrica dentro de la matemática para definir específicamente a las órbitas. Entonces este es el gran avance experimental que desarrolló Sommerfeld gráficamente en su modelo atómico. Otro postulado primordial dentro del modelo atómico de Sommerfeld son los niveles y subniveles de energía. Hay que considerar que el átomo está conformado por diferentes partículas subatómicas como pueden ser los electrones, protones y neutrones. Actualmente con las investigaciones científicas modernas se han desarrollado nuevas teorías que analizan que el átomo está conformado por antipartículas y partículas subatómicas hipotéticas como pueden ser los gravitones o los bosones. En este concepto podemos analizar que tanto las partículas subatómicas y las antipartículas que están presentes en el átomo tienen niveles y subniveles de energía. Cuando hablamos del modelo atómico de Sommerfeld nos referimos a un modelo atómico que sirve para analizar el mecanismo y el funcionamiento del átomo y las partículas subatómicas tanto en la energía la materia la naturaleza y el universo. Todo este concepto es completamente primordial ya que a partir de aquí experimentalmente se conoce cómo el electrón tiene diferentes niveles y subniveles de energía. Todo este proceso ha sido primordial para que el modelo atómico de Sommerfeld sea la modificación del modelo atómico de Bohr. Entonces el modelo atómico de Sommerfeld es considerado dentro de la ciencia como uno de los modelos atómicos más importantes de toda la historia de la ciencia para analizar la investigación que se desarrolla sobre el átomo. Entonces los aspectos más importantes y los postulados más reconocidos del modelo atómico de Sommerfeld son los siguientes. El primero es que el modelo atómico de Sommerfeld se basó en los postulados de la teoría de la relatividad de Einstein para analizar la velocidad de los electrones en el átomo y lo comparó con la velocidad de la luz que equivale a 300.000 kilómetros sobre segundo. El otro postulado del modelo atómico de Sommerfeld habla sobre el concepto gráfico del átomo en la naturaleza y el universo y lo define mediante otro aspecto gráfico y sostiene que las órbitas de los electrones que giran alrededor del átomo no son circulares sino que también se pueden dar con elipses y esto forma parte de la nueva investigación científica que se desarrolla sobre el átomo hay que considerar que dentro del modelo atómico de Sommerfeld se puede graficar mediante diferentes formas geométricas a las órbitas nucleares que tienen los electrones en el átomo como pueden ser circulares y mediante la elipse en el modelo atómico de Sommerfeld específicamente se representa con la elipse el otro postulado primordial de la investigación científica de Sommerfeld en su modelo atómico son los niveles y subniveles que tienen los electrones al momento de transmitir energía todo esto es primordial para analizar detalladamente al modelo atómico de Sommerfeld en la ciencia el cual es considerado como un modelo teórico y experimental fundamental para la investigación científica del átomo y las partículas subatómicas y las Gracias.